Tres velitas lindas Besando hasta tu suerte Sobresalen las palabras Pensando algo y ya Una mesa grande Una silla vacía Un retrato ahumado Un reloj sin manía Hija de la huerta Del dolor, de la miseria Así como fue tu nombre Así se cuenta tu historia Y en la oscuridad El maldito silencio Contemplando el mejor Deseando la muerte Soy soy en las palabras De un fandango olvidado Música Imagen en mi alma como ejemplo de vida Hasta el pan que me como con aceite de oliva Tus besos, tus cariños me dieron alegría Te hablaremos de ti mientras me quedé de vida Tres velitas lindas Tres velitas blancas Y si la oscuridad me deja tranquila Decide pensar en ti Me salen lagrimitas Será porque me duele La sombra de tu risa Será pa' que recuerde Tus andan olvidado